Queremos saludar a un chico, un jugador de Colo-Colo con mucha proyección, con mucho futuro y que ayer fue uno de los héroes de la jornada, había entrado recién, ¿cierto? Y convirtió un golazo el 2-0 con un gran pase del Colo. Nada, ya tiene algunos sobrenombres, ¿eh? ¿Ah, sí? El hombre de los goles del último minuto, por ejemplo. Luciano Arrayada, ¿cómo te va? Te mandamos un abrazo acá de futuro. Hola, muchas gracias por la invitación. Aquí todo bien. Recién saliendo del entrenamiento por la selección, en camino a mi casa. ¿Cuánto...? Ah, buenísimo, muchas gracias. Te agradecemos la gentileza. ¿Cuántas veces viste el gol anoche? No, miles de veces, miles de veces. Con mi familia lo disfrutamos mucho. Son momentos que se disfrutan mucho con los que siempre estamos. Llamó la atención. Bueno, es una gran jugada de Colo-Colo, ¿cierto? Del Colo. Y no sé, lo que llama la atención, tal vez tú ya estás acostumbrado, porque él ha sido uno de los goleadores de las inferiores de Colo-Colo. La definición, ¿eh? Muy buena. Muy de nueve, muy de sangre fría, ¿no? De picar la pelota y hacer ese golazo. ¿Qué sentiste en ese instante? O sea, ¿o para ti algo es demasiado normal estar en esa posición frente a frente a un arquero? Bueno, cuando vi la jugada ya uno como nueve piensa muchas soluciones para un gol, creo que tomé la más adecuada, que era el picar el balón con borde externo. Que en las inferiores muchísimas veces me sale ese gol y no, la pensé dos veces e intenté y salió. Y cuando veo que la pelota va agarrando curvas hacia el arco, ya salí celebrando. Y mis compañeros, con mis compañeros me molestaban porque salí celebrando al lado donde no había nadie. Entonces, mis compañeros me decían, pero weón, tenés que venir acá para celebrar con nosotros. No había ni cámara. Claro, no había nada, ¿no? Y yo les dije perdón la emoción, no sabes lo que me ha costado el agarrar un poco de minuto, el hecho de hacer un gol significa mucho para mí en mi posición. Y la verdad que me dieron ganas de llorar, de gritar, como no sé si vieron el video, que grito, golazo, porque es un desahogo para mí, para toda mi familia. Como pudieron ver, tuve la oportunidad de jugar el partido contra Ñublense que perdimos junto a mis compañeros juveniles. Y ahora se dio otra oportunidad de poder sumar minutos y para mí, que es mi posición, que es muy importante hacer goles. No, estaba muy feliz, muy feliz. Luciano, qué gusto saludarte, Dante Poli, por acá. Aparte, felicitarte por la definición, que es fantástica. Te quería preguntar justamente por esto que se están integrando muchos chicos jóvenes de la cantera de Colo Colo. En un momento se hablaba de dónde están esos productos que siempre sacan tan buenos chicos. Y al parecer ya han empezado a dar sus frutos, no solamente contigo, sino que con varios más. ¿Están conscientes ustedes que hay muchas expectativas en lo que pueden hacer, lo que pueden realizar, y lo importante que es para Colo Colo y en futuro a la selección chilena, el que ustedes aparezcan con fuerza? Claro, claro, nosotros lo sabemos y por eso lo tomamos con mucha responsabilidad. Y tratamos de estar siempre preparados para cuando nos toque el momento. Eso es lo que se nos comunica, los profesores siempre nos dicen lo mismo, que hay que estar siempre preparados. Y nosotros día a día en los entrenamientos es donde trabajamos y aprendemos para mejorar en nuestro rendimiento. ¿A cuánto estás, Luciano, del entrenamiento? ¿Cinco minutos, seis minutos, siete minutos? No, a diez minutitos, estoy de Viento Durán, gracias a Dios. Vivo cerca aquí en Peñalolén. Sí, si sé dónde viviste voy a ir a golpear la puerta. Bueno, conocí a tu viejo, soy amigo ahí de un vecino tuyo. Sí, 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 me ha dicho mi papi. ¿Cómo se hace para convivir con la no citación? Digo esto porque a veces cuando uno es joven, yo ya no me acuerdo tanto, pero uno espera el día viernes o previo y va a ver la citación, ¿no? A ver si está analista, si no está analista, si está analista se pone contento, si no está empieza a decir, este tipo no sabe nada, no me convocó. ¿Cómo se convive, Luciano, con esta citación, no citación, te meten, haces un gol? ¿Cómo se hace día a día para ir adelante con este increíble problema que tenemos de no ser citados? Claro, no, pues es muy difícil ese momento de que uno siempre quiere estar para el equipo. Entonces, uno más cuando es joven es muy impaciente, entonces las ganas que cada uno tiene de jugar son muchas. Entonces, cuando llega a la citación y no está, te pregunta muchas cosas. Pero creo que lo más importante ahí es el apoyo que tienes detrás, de la familia, los amigos, que siempre te dicen, dale, Juan, dale, tenés que seguir entrenando, que ya te va a llegar la oportunidad. Y cuando te llegue tenés que aprovecharla. Y eso es lo que siempre pienso, siempre digo, si no es ahora, va a ser a la otra. Y tengo que seguir trabajando para que cuando me toque, estar preparado y hacer las cosas bien y demostrar de que puedo ser una opción para el director timing. ¿Cuántas pelotas habías tocado ayer antes del gol? Creo que dos, dos antes. Sí, esta posibilidad. Diga, cuénteme. Una que presioné ahí, quité una pelota y después una que me da el colo Gil y se la levanto y lo llevan a interceptar. Y después ya viene el gol. Sí, me pregunto esto porque a veces la tarea de un jugador que entra en ese minutaje, quizá no tiene tantas posibilidades de entrar en juego, el equipo ya estaba un poco replegado. Y esta posibilidad de quedar de frente al arco. Nosotros siempre decimos que hay dos tipos de nueve. Uno que puede jugar de espalda al arco y otro que puede jugar de frente al arco. ¿Cuál de las dos situaciones preferís vos? La verdad que trabajo siempre para jugar bien en las dos situaciones. Pero la que me acomoda más es estar más de frente al arco. Se me hace más fácil. Sí, tengo que trabajar mucho mi juego de espalda y con los directores técnicos de la selección y de Colo-Colo. Lo hemos hablado y lo hemos trabajado durante los entrenamientos. Luzano, ahora estás de la sub-20, ¿cierto? Entrenando con la selección sub-20. Sí, sí. Un grupo de la sub-20 que está con la adulta. Ah, por eso. ¿Y los entrenamientos entonces lo están haciendo como una especie de sparring con algunos integrantes ya de la adulta? Sí, sí. Así es. Qué linda experiencia esa, ¿no? Porque me imagino estar al medio de Sierra Alta, de Rocco, que son dos torres gigantes. Entonces hay que jugar ahí, ¿no? Claro, claro, ¿no? Ahí uno se da cuenta del nivel al que tiene que llegar. Es impresionante, es muy distinto el ritmo del juego. Ayer estaba con mi familia y me llevó la noticia de que estaba citado para hacer sparring con la adulta. Es un gran día. Sí, no. Estábamos bien en un asado con mi familia y mi papá ya no podía más de la felicidad. Igual que mi mamá, mi hermano, son todos muy fanáticos. O sea, ese 23 de mayo va a quedar marcado por muchas cosas. Sí, no. Bueno, ayer el mismo Quinteros, el técnico, hablaba post-partido, que sabría las posibilidades también de jugar, ¿cierto? Lo dijo en el canal oficial o en la conferencia, no me acuerdo. Con dos delanteros, que podrían ser duplas distintas, como por ejemplo la tuya con Solari o la de Volados con Morales, ¿no? Entonces eso ya escuchar del propio técnico, de tenerte considerado seguramente ya de aquí en más, un poquito más seguido, te debe poner contento. No sé si escuchaste lo que él dijo. No, la verdad que no he escuchado mucho lo que ha dicho el profe, pero por lo que ustedes dicen, obviamente me pone muy contento de estar un poco más considerado en los planes que tiene el director técnico. De ahí a donde me coloque voy a tratar de hacerlo lo mejor posible porque soy muy hincha del club, soy amante del club y siempre que entro de la cancha para jugar por Colo-Colo, para mí es un sueño y una alegría. No solamente para mí, sino para toda mi familia que es de Colo-Colo. Luciano, siempre uno, mira, tiene espejos, ¿no? De jugadores a quien parecerse, qué te gusta de este, qué te gusta de aquel. Mi pregunta es, ¿qué jugador de tu puesto en el mundo te gusta y cuál es la liga en la cual sueñas jugar, ¿no? Alguna vez, ya pasando algunos años. Se cortó. No están llamando. No están llamando de otro lado. ¿Alcanzaste a escuchar lo de Vichy, Luciano? Sí, no, eso es cuando te están llamando. De ir conectado con el Bluetooth. Claro, entonces automáticamente entra como la llamada y queda como en espera lo que estás hablando. Está buena la pregunta que le hace el Vichy, ¿ah? Está buena, no, si cortó el lugar. No, sí, sí, es eso. Oye... Como irradia felicidad. O sea, es como dices tú, más encima lo citan a la selección. Está entrenando con estos monstruos, ahora van a empezar a llegar a Lexi y va a tener la suerte de experimentar cómo se juega. No, la verdad que va a ser una semana tremenda y ahí donde de repente el Vichy también lo ha dicho otras veces. Hay que mantener la calma, la tranquilidad, porque si no... Es verdad. Luciano, ahora sí, te estaban llamando seguramente. ¿Alcanzaste a escuchar lo que te preguntaba Vichy? Te preguntaba sobre qué, con quién te reflejas de un centro delantero, goleador en el mundo, acá en Chile y también cuál es la liga que te gustaría jugar en Europa. Parece que no... No está. No está escuchando, no, parece que no. Luciano, ahí sí, te siento, te siento la respiración, Luciano. ¿No se da miedo la respiración? Oye, pero claro, lo que dice Dante... ¿Tan buen oído tiene usted? Escúchala. Sí, tengo muy buen oído. Por algo toco muchos instrumentos. Exacto, yo también sentía como que estaba ahí... Ahora sí. Ahora sí, ya, Vichy, pregunta de una. ¿Está Luciano o no? Ahora sí. Sí, ahora sí, estaba llegando a mi casa ahí. Ah, te metiste a tu casa. Por eso. Luciano, te preguntaba que siempre uno tiene espejos, ¿no? Jugadores en el puesto en cual uno aprende. Y cuál es ese jugador. Y la otra es, ¿en qué liga te ves jugando en algunos años o que te gustaría jugar en una liga importante? A mí tengo varios jugadores que me identifico con ellos o trato de imitar un poco su juego. Pero para mí el que más me siento identificado es con Lewandowski. Él me gusta mucho cómo juega. Y también el otro que tengo es Benzema. Ya. Bueno. Y la liga que me gustaría jugar es la alemana. Mi sueño es llegar al Bayern Múnich. Mira vos. Clarito. Sí. Me gustó. Sí. ¿Y por qué la liga alemana y no española o inglesa? Porque me gusta el lugar para vivir y la liga me gusta mucho. Me gusta Alemania. A toda mi familia igual le gusta Alemania. A mi novia también le gusta Alemania. Ah, te están presionando. Me parece que le gusta la novia. Por ahí va, parece. Sí, por no decir que mi novia quiere que juegue Alemania. ¿Sabes qué? Se te nota, se te nota, bueno, la edad evidentemente, como decía Dante, irradia alegría, ¿no? Pues se te nota, se te nota muy, muy feliz. Muy, muy feliz en estos pocos minutos que estamos hablando. Se te nota muy contento, ¿no? Sí, estoy demasiado feliz. Es que la verdad que cuesta, cuando las cosas cuestan, uno lo disfruta mucho más. Y me ha costado el poder jugar por Colo-Colo y anotar es lo que más... Son momentos que he soñado desde niño. Entonces cuando los voy cumpliendo es... No sé. Solo le doy gracias a Dios por darme paciencia y seguir trabajando. Para lograr más objetivos con el club de mis amores que es Colo-Colo. Escúchame, ¿no es fácil ser rubio y llegar a la primera de Colo-Colo, eh? No, no, no. No, para nada. Cuando era... Cuando tenía 15 años y me subieron por primera vez al plantel, me agarró Nico Maturana. Y me dijo... Vos no tenís pinta de ser del Colo, güey. Vos sois de la Cato. Me decía. ¿Qué hacía acá, güey? Me decía. Vos soy lindo, rubio. Y ahí, muy buena onda con el Nico. Y con 15 años en el primer equipo. Sí. No es fácil esa edad subir y enfrentarte a los mutros del entrenamiento, ¿no? No, sí, sí. No, fue una linda experiencia ahí con Pablo Guedes. Ahí estaba Cucho Salvatierra, que la había tenido antes. Sí, sí. Entonces, él me recomendó. Sí. Y ahí estuve toda la instancia que estuvo Pablo Guedes en el club de equipo. Y ahora con este primer equipo, con los más titulares, con los más grandes, como se dice, ¿con quién conversas más? ¿Quién es el que te guía o que te da ese ánimo, esa ansiedad que tenemos todos cuando empezamos en cualquier tipo de trabajo? Que queremos estar luego en otras instancias. ¿Con quién te llevas bien ahí? Mira, la verdad que el grupo en sí está muy unido. Entonces, todos nos llevamos bien con todo. Y yo converso harto con todo. Pero siempre he tenido ahí a mi compadre, el Vicente Pizarro. Claro. Joan Cruz. Y de los más grandes tengo al Tim Rodríguez, que siempre me da consejos. Brian Béjar. El Indio, el Brian Cortés. El Mati Saldivia. El Maxi Falcón. Ah, en verdad, con todo me llevo muy bien. Ah, el Leo Valencia también. Que el Leo Valencia me dijo que... Me dijo, cae esa cabrita, vaya a entrar y hay que hacer un gol. Cae esa cabrita. Son pesados. Son pesados. Y no, como te digo, mis compañeros me tenían más fe que yo. Así que no, muy feliz. Y Luciano, ¿quién raspa más ahí el entrenamiento? ¿Gutiérrez, Amor, Falcón o Saldivia? Bueno. No, ni siquiera pregunta. Todos son buenos para pegar. No, pero... No, últimamente... Con Bruno siempre, Bruno Gutiérrez, siempre ahí nos pegamos sus raspones. Ah, mira, mira, mira. Igual el Mati y el Maxis, igual, pegan a esto. Pero leales, leales siempre. Por eso. ¿Qué hay en el entrenamiento? Sí, claro, siempre. Luciano, bueno, te pasaste, ¿eh? Por la buena onda. No sé si te queda algo, Vichy, como para cerrar con Luciano Arriagada. No, no, me gusta escucharlo, se ve feliz. Y ojalá siga esta felicidad. Ser profesional de fútbol es complejo. Y ojalá le cumplas el deseo a tu familia de ir a Alemania. A tu novia, especialmente, que es la que te ve presionada. Así que, mucha suerte y un gusto para mí de escucharte. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Luciano, mucho éxito en lo que venga. Y nada, tanto acá como en la selección, que también vas a estar constantemente, seguro, tomado en cuenta. Un abrazo y, bueno, a seguir disfrutando estos lindos sueños. Dale, muchas gracias. Abrazo, abrazo para todos. Abrazo. Chao. Futuro Fútbol Club, en la ochenta y ocho.